bueno en exclusiva para youtube tenemos álvaro molinos por primera vez en su vida porteando una bicicleta es la primera vez que lleva la bici en la chepa en vez de entre las piernas primeras sensaciones álvaro las primeras son buenas porque llevamos 10 metros dentro de 100 metros o dentro de 2000 metros pues muy buenas no sabes equivocado esto sigue siendo enduro single tracks estamos en morella estamos en morella un poco aquí perdidos ya veis con las bicicletas a cuestas haciendo porteo que me han enseñado esta disciplina tan bonita tan bonita del ciclismo de all mountain enduro así que nada tenemos dos kilómetros de subida a la rueda del gran biker álvaro molinos hostia nuevo terreno flipante el paisaje que tenemos aquí por delante vamos a hacer la primera de los dos de las dos bajadotas que nos ha recomendado pablo pablo segura el maestro de morella single track este es el barranco de peraire bajaremos hasta el embalse volveremos a remontar en una subida de porteo épico y bajaremos luego por el barranco del portel del infierno así que nada nosotros vamos a llamar el porteo infierno hasta esta ruta es un poquito así visto desde aquí está aterradora se ve la senda por allí y el quiebro luego al track se baja por todo el barranco y y y y y y y ¡Wiiwa! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Ya te digo! Rompecadenas Y todo para abajo Sí, señor Ahí, o pivotas o no doblas Woo Woo Esto casi se podría llamar flow Más bestias Técnicas que he hecho Sí, sí, muy bestia Muy buena Y hemos sobrevivido Pantano, mira, ya estamos Estamos un poco acojonados al principio Hostia, es que impone Impone Las tres primeras curvas te dejan ya A la altura del betún Porque no hemos doblado ni una Ya te digo, casi pierdo la bici ¿Dónde? En la última parada Cuando hemos salido No sé, debo tener acción Con el a izquierdo Me ha pasado exactamente como la otra vez ¿Pero te has salido o no? Me he salido Ya veía que me iba a salir Me he tirado la bici Y se ha quedado enganchado En uno de estos En un pino Te ha librado el pino Vamos bajando Y vemos una bici Vamos ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué me cuentas? Aquí disfrutando de la subida Ya ves Por ahora no es porteo Pero es sufrida Ángel está por ahí También disfrutando Igual que nosotros Alto en el camino Estamos aquí ya en plena subida Segunda Bueno, no sé si segunda La otra se puede contar Como primera subida ¿No? Hicimos un dramuco ahí De dientes de sierra Sí, sí A mí por lo menos me costó Y ahora estamos aquí En este sitio precioso Mirar ahí a un youtuber en acción Un youtuber de verdad Bueno, este es el momento De la embarcada Que le hemos preparado A Álvaro Molinos Va a probar A portear con el hookabike Así que nada Primero Paso número uno Encestar la lenteja En el hookabike Vamos a colocarla aquí Aquí me han Tengo la teoría El pedal que está Sí, nada Ese no te preocupes Luego se recoloca En cuanto Círala un poco Bajando Bajando Hombre, yo así La veo cómoda Más coqueante Mira, suelta manos Entonces el manillar A ver, la has soltado de todo Sí, sí, sí Está muchísimo mejor Bueno chicos Reto conseguido Primer portero Superado Luego hay que repetir El mismo portero Así que Que no Le caiga la mola La línea La línea que cogemos Sí, ya hemos fichado La trazada de subida Bien, Angelillo Ya lo tenemos Lo que es muy de agradecer De la zona Es que tienen súper limpias Las sendas Pues sí Ya te digo Muy bien balizada Muy bien señalizado Hay un montón de sendas Pero hay que estar muy atentos También al GPS Hay que estar atento Porque hace muchos bucles Hay que saber navegar Ya, ya Si puedes ir para el lado contrario Pero es que esto es otro rollo Es más Nada de buscar comps Ni nada La marcha Ir observando Pues todas las sendas Los cruces El GPS Disfrutando el momento Y esto es lo que hace Pues bueno El ciclomontañismo Creo yo Un poco más Claro Más ameno Vamos Vamos Oh yeah Salto Woohoo Woohoo Aquí va a haber un retorcimiento complicado Ahí ¿Estás bien? Sí ¿Te ha pasado la misma que a mí ayer? ¿Has barriado delante? Qué bonito Sí Ahí va Ahí le voy Por arriba Por arriba Eso es Woohoo 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 No 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 Tranquilo, tranquilo ¡Ojo! ¡Ojo, trabona! Bueno, pues hemos terminado la baja del Porteo del Inferno y ahora lo que toca es el Porteo del Infierno por segunda vez. Y estamos ya quemaditos. En la primera ronda parecía que, bueno, no sé, se hace llevadero. Esta segunda atómica va a ser criminal. Y además nos hemos quedado sin agua. Allí va Álvaro a intentar coger agua de alguna manera de la cascada. Yo no tengo agua, ahora se la gorroneo a Angelillo. Mira, porque a mí me deben quedar también dos sorbos. Hostia, vamos a tener que mear en la bolsa de hidratación. Sí. Álvaro viene frustrado porque lleva media hora llenando una botella con un chorrito gota a gota y encima va y se le cae. Y no caigo más en la cabeza que dentro. Y al final coge una gota y se cae. A ver, enséñanos la cosecha de esa media hora de esfuerzo. Hostia, pero ahí hay por lo menos doscientos cincuenta centilitros, ¿no? Si escurres mi cabeza hay más ahí. Bueno, pues segundo porteo. Este ya con menos alegría y entusiasmo que el primero. Y esta vez son ellos los que me van sin hookah bike. Así que yo puedo portear más a gusto. ¿Qué tal chicos? Bien. Divertido, ¿no? Muchísimo. ¿Lo vas a repetir esto, Álvaro? Hombre, sí que lo voy a repetir. ¡Hoy no! En otra ocasión. A Angelillo le gustan más los tramos de porteo que los de pedalear. Parece que voy a cantar una juta ya. Aquí estamos descansando. ¡Uy! ¡Qué tostada! Además, hemos cometido el error de traer muy poca agua, ¿eh? Sí. Y vamos ya toda la subida con un traguito, ¿no? Básicamente. Es que ayer tuvimos suerte que pillamos también dos pueblos, cada uno por lo menos, y llenamos bidón. Y ya que hablas de ayer, importantísimo. La ruta que hicimos ayer espectacular en Morella Single Tracks en el canal de Álvaro. Así que pasaros por ahí, porque fue también un rutón bueno, mucha piedra, mucho sendero, casi todo sendero. Espectacular. Me pego un porrazo. Los dos, ¿no? Los dos, ¿no? Bueno, tú con la lama. Bueno, Ángelillo siempre, Ángelillo siempre. Yo siempre, yo siempre. Yo no llegué a caer lo de la rama. Hoy sí que he mojado, he mojado. ¿Has mojado una o dos veces? Eso sí, pero bueno. Mojado en condiciones una. En condiciones una. Y así medio... Y medio ayer fue que, bueno, no me llegué a caer porque me vi ahí con un árbol y tal. Me jodí ahí el dedín, pero bueno. El día, el día de Enduro Single Tracks. Tengo más en la mano. Pero luego fijaros las vistas que disfrutamos. Hay que ganárselas. Es que estamos reventados, pero estas vistas... Recompensan, recompensan. Este momento de paz.